Música Las paredes del Centro Histórico de la Ciudad de México se visten de grafitis con el festival Meeting of Styles México. Es una exhibición de grafitis que se realiza en tres partes, bueno en este momento se realiza en tres partes del país. En este año se hace en Monterrey, Ciudad de México y Cancún. Consiste pues en convocar a chicos tanto nacionales e internacionales y también invitados a poder plasmar su trabajo en áreas que son un poco difíciles de hacerlos cotidianamente. Uno de sus objetivos es el poder rescatar espacios que son prácticamente nulos o invisibles ante la gente. Uno de sus objetivos también es el intercambio de conocimientos entre artistas tanto nacionales e internacionales. Grafiteros de México y del mundo decoraron calles como Regina, San Jerónimo y República de Uruguay.